Ahorita no soy nadie, me encuentro por mis terrenos Acá por California meto goles a los güeros A veces en segunda ni esa defensa me para Va directo pa'l punto, cada vez va con más ganas A los santos y muertos la verdad que agradezco A esa santa muerte, a San Simón un gran respeto Poco a poquito va creciendo esta carrera Le ando tirando pa' grande pues tengo buena madera Mejores restaurantes uno a uno y he pisado Pues no me importa el precio al cabo pa' esos trabajos Me verán muy seguido por toditos esos lados De San Diego a Tijuana está muy cortito el tramo Grandes amistades que tengo en esto Odio al mitotero si piden respeto Respeto se gana, la tía es mi casa Y ahí le va mi compa Fox Pa' los compadres Saldaña Para la diabla que vamos puro pa' arriba Y que sigan los goles viejo Bueno pa' los negocios siempre buscando entrecer Por eso ando chambeando pa' mal billete tener Primero la familia eso lo tengo presente Mis dos hombres que tengo y mi hija que apenas viene Los héroes los conozco pues en eso anduve ayer Por eso no presumo porque un día puedo caer Anqueando positivo ya saben que no me rajo Y menos pa'l trabajo que es lo mejor que yo hago Hay una pieza clave que me falta mencionar Es a mi propio Alfredo nunca le voy a fallar Aquí vamos a andar hasta llegar a la meta Ser parte de esa empresa la famosa cafetera Grandes amistades que tengo en esto Odio al mitotero si piden respeto Respeto se gana la tía es mi casa ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video